Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estás en el curso de programación con Java 6 Standard Edition, nivel avanzado, utilizando NetBeans. Curso de extensión donde estamos analizando su inavanzado y reportes, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien, habíamos dejado en el video pasado el estudio del JToggleButton, entonces aquí vamos a cambiarle el texto Clic aquí, igual que el de arriba, pero este es un JToggleButton Vamos a ver que es lo que hace de diferente al JToggleButton Con el JToggleButton normal, ok, veamos Guardamos, ejecutamos Bien, aquí en la misma ejecución vamos a ver cuál es la diferencia, verdad, mira, yo hago clic aquí Me sale mensaje correspondiente, verdad, pero ve, Cibernauta, vuelve a tener su aspecto normal De botón, ¿no? Normal, hago clic en el otro, un JToggleButton normal, pero este es un JToggleButton Tiene la misma apariencia, pero ve lo que pasa, le hago clic aquí y él permanece hundido, verdad, le vuelvo a hacer clic y ahora se levanta, eh, un efecto de hundirse y levantarse Esa es la diferencia del JToggleButton con respecto al JBottom, ok Vamos a colocarlo del mismo ancho que el de arriba Y vamos a colocar por aquí un botoncito a la esquina Que nos permita capturar el evento Capturar evento Evento Muy bien Yo voy a llamar acá al JToggleButton, voy a cambiarle aquí el nombre de la variable Y le digo, puedo también hacerle doble clic acá Y él me ejecuta el ActionPerform, ok Pero, si le hago clic acá y le digo, cambia el nombre de la variable Él me permite cambiar aquí el nombre de la variable Si le coloco EditText Él me permite editar el texto, pero del botón que tengo seleccionado Entonces vamos a cambiar el nombre de la variable por BT-Presionado Ok Damos OK y entonces él tiene el nombre BT-Presionado Aquí vamos a capturar el evento Ok En el botón 3 En el JButton3 Vamos a capturar el evento de botón presionado ¿Cómo podemos hacer esto? Si está Si se hace clic en él o no Ve lo que vamos a hacer Si ven la otra Nos vamos acá Doble clic Y colocamos Lo siguiente System Punto out Punto print Ln Botón O en todo caso sería Status De JToggle Y entonces aquí voy a colocar lo siguiente Más Y le coloco BT-Bajo Presionado El tiene una propiedad aquí Que es la propiedad Is Selected Ok Punto coma Vamos a ver si ven la otra Entonces Guardamos acá Ejecutamos Ejecutamos Aquí tenemos entonces Le hago clic aquí Le digo capturar evento Y él me dice true ¿Ve? Que él está aquí Hundido ¿Verdad? Me da dos estados True si está hundido Y false Si está ¿Verdad? Levantado O sea en su estado inicial Le hago clic Le dice El evento False 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 ¿Verdad? True 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 Entonces Con el is selected Puedes verificar Si se ha presionado O no El botón Y en que condición está Si está true O está false Entonces ya de ahí Puedes Tomar Una decisión En base a eso Seguimos aquí Cibernauto Vámonos aquí A la parte de diseño Vamos a correr esto aquí Un poquito Hacia acá arriba Ok Y acá Vamos a colocar En primer lugar Un button group ¿Verdad? Ve lo que va a pasar aquí En la parte de otros componentes ¿Verdad? Voy a colocar aquí El button group El button group Se coloca en otros componentes No se coloca en los componentes Visuales Sino en otros componentes Ahora Los otros botones Son El radio button ¿Verdad? Entonces ve lo que pasa aquí Con el radio button ¿Verdad? Si dejo la tecla La chica es presionada Puedo colocar Más de un radio button ¿Ok? Ahí lo tenemos ¿Verdad? Muy bien Entonces Tenemos Vamos a eliminar este de aquí Tenemos Seis radio buttons ¿Ok? Ahora ve lo que pasa Cibernauta El radio button Tiene una propiedad Como ya sabrás De cursos posteriores Una propiedad Que es la propiedad Selected Selected Aquí la vemos Entonces Aquí en este Puedo decirle Que el Selected Es este Es decir De las tres opciones Estoy dando La primera Como opción Por defecto Ahora ve lo que pasa Con el button Group ¿Verdad? Vamos a cambiarle aquí El nombre de la variable Y le colocamos Grupo Uno Vamos a colocarle Botones Grupo Uno ¿Ok? Bien Entonces Estos tres Que ves aquí ¿Verdad? Vamos A decirle Que pertenece En Cibernauta B Aquí hay una opción En propiedades Que se llama Button Group Y aquí me sale Botones Grupo Uno ¿Ok? Y ahora ve que sale aquí Como una Rayita Que indica Que los Tres controles Radio Button Están Conectados Esto lo vamos a dejar Suelto Veamos Como se comporta Guardamos Y ejecutamos Bien Cibernauta En primer lugar En primer lugar Quiero que veas Que aquí El primer En el grupo Del radio Button En este grupo Que hicimos Acá Que lo colocamos En botones Grupo Uno En los radio Buttons En este Se está Este está Funcionando Bien Y el Arranca Con el primero Como selected Como opción Por defecto Ok Pero ve lo que pasa Aquí Cibernauta Esto no es Optimo Porque esto no es Un checkbox Este es un Radio Button Entonces Como crees Que solventamos Eso De una manera Muy simple Lo que hacemos Es Que nos creamos Otro Button Group Lo soltamos En el formulario Le colocamos Acá En el cambio El nombre De la variable Le decimos Botones Grupo Dos Y aunque aquí No vamos a dejar Ninguno Seleccionado Vamos Si a marcarlo Todo Y decirle Que pertenecen Al Button Group Botones Grupo Dos Ok Entonces Guardamos Y ejecutamos Aquí tenemos Aunque no hay ninguno Seleccionado Ahora Si va a funcionar Bien Perfecto Cibernauta Lógicamente Cibernauta Si yo englobo A todos ellos A los seis En un solo grupo Es decir Voy a englobar A todos ellos Y le digo Que todos ellos Pertenecen A un solo grupo A botones Grupo uno Ve que aquí Se coloca Una rayita Sobre El otro Grupo de botones Esto te indica Que el primero Va a estar seleccionado Y ahora Los seis Pertenecen Al mismo grupo Ejecutamos Aquí Verán Ve que si hacemos Clic aquí Se viene Y siempre está Uno activo No están dos Grupos Verán Sino solo uno Activo Ve entonces Cuestiones que pueden parecer Lógicas Verán Es bueno Explicarlas Para aclararlas Ok Ya Al nivel que tienes De conocimiento De Java Con el curso previo Más esto Te debes imaginar Ya ciertas cosas Y como funcionan Ciertas propiedades Más lo adicional Que hayas podido Analizar Y estudiar En el internet Ahora Voy a ampliar Un poquito más El formulario Y voy a hacer Lo mismo ahora Con el Checkbox Que es otro botón Más Verán Aquí tenemos Checkbox Vamos a Arrastrar Nuevamente Verán Colocamos Aquí uno abajo Le presionamos Shift Ok Aquí lo perdimos Verán Es con Shift Que tenemos Que Ok Es con Shift Que hay que pegar Verán Entonces Cuadramos uno Aquí Shift Shift Click Y Shift Click Ok Ya este No va Verán Funciona De la misma Manera Si ve En la otra Tiene la misma Propiedad Por acá La misma Propiedad Selected Verán Solo Que él Trabaja De una Manera Distinta Como Te podrás Imaginar De los Checkbox Ok Vamos a Colocarle Aquí Sus dos Grupos Verán En el Formulario Sus dos Grupos Como hicimos Con los Radio Button Ok Entonces Aquí Colocamos Cambia el nombre De la variable Y le colocamos Check Group Uno Y al otro Sería Check Group Dos Ok Entonces Lo que hacemos Es A estos Tres Lo colocamos Con el Check Group Uno Y a estos Otros Con el Check Group Dos Ok Recuerda que en estos Momentos Estos están Todos Estos Están Enlazados En un Solo Grupo Están Trabajando Ellos Mientras Que aquí Es Individual Bien Entonces Los Checkbox Si Puede Dejarlos Con la Función Que tenían Antes Los Radio Buttons Es Decir Ellos Si Pueden Tener Mi Decibernauta Aquí Uno Por Grupo Ahora Como Hacemos Para Que Funcione Como El Check Box Normal Bueno Le Quitamos El Grupo No Lo Agrupamos Y El Va A Trabajar De Una Manera Marcando Más De Un Check Box Ahora Ve Lo Que Vamos A Hacer Aquí Voy A Colocarle Por Aquí Un Botoncito Que Voy A Llamar Verdad Edit Text Y Vamos A Colocarle Estado Check Así Estado Check Y Lo Que Vamos A Hacer Aquí En La Opción Action Perform Haciendo Doble Click Sobre El Sobre J Button 4 Vamos A Colocar Un System Punto Out Punto Print Ln Vamos A Traerlo Aquí Guardamos Y Ve Lo Que Vamos A Colocar De Mensaje Aquí Vamos A Verificar Si Se Ha Seleccionado El J Checkbox Exactamente J Check Checkbox Y En Este Caso Vamos A Colocarle El Checkbox 5 J Checkbox 5 Aquí Es Con J Minocula J Minocula Así Perfecto Control S Y Ejecutamos Bien Entonces Aquí Dijimos Que Íbamos A Ver El Estado Del Checkbox 5 Mira Ve Click Y Me Dice Bueno Aquí Le Deje El Mensaje Del Toggle Button Aquí Debería Ser Del Checkbox Pero Ya Sabes Que Es Lo Que Debería Decir El Mensaje Verdad Me Dice Falso No Lo Tengo Marcado Pero Si Lo Marco Verdad Ahora Me Dice True Ok Entonces De esa Manera Con El E Selected También Te Funciona Para El Checkbox Vamos A Colocarle Aquí Cambiar El Mensaje Y Lo Dejamos Hasta Allí Bien Entonces Con Esto Con Estos Dos Videos Que Hemos Hecho Te Has Podido Dar Cuenta Algunas De Las Características Que No Vimos En Cursos Anteriores Y Como Se Pueden Utilizar Estos Controles Swing Estos Tips Que Dentro Dentro Panels Vamos A Ver Acá En La Parte Que Tiene Que Ver Con Los Swing Containers Lo Que Es Panel Lo Que Es Scroll Pain Entre Otros Luego Pasaremos A Ver Lo Que Son Los Menú Ok Y Algunas Características Como El Menú Pop El Menú Emergente Que Es Donde Me Gustaria Resaltar Porque Las Demas Características Ya Las Conoces Pero Vamos A Repasarlas Para Las Personas Que Solo Van A Obtener Este Curso Y Acá En Cuanto Lo Que Tiene Que Ver Con La Aplicación Swing Pasaremos Entonces Este Es El Video Número 10 Pasaremos En El Video Número 13 A Continuar Con Nuestra Aplicación Swing Realizando El Primer Formulario Ok Que Según Tenemos Por Aquí Verdad Sistema Curso Principal Java Vamos A Cargarlo Aquí Para Ver Aquí Principal Java Este Pertenece A Otro Proyecto Verdad El Primer Formulario Que Vamos A Desarrollar Es El Formulario De Clientes Ok Entonces Eso Es Lo 10 Ok Entonces Nos Veremos Cibernauta En El Próximo Video Hasta Entonces Proses